Interminable encontró cada amor de vos Por detrás de ti te han perdido hasta que asado estoy Pero ganar, no mereces, no te dejas de regar Cuál inmenso interminable encontró cada amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Al sol de que deseas Y mírate después Voy siguiendo No hay duda que no perderás Mira que no besas Voy siguiendo En el inmenso Y en el Alegro Alegro De Dios Todo detrás de mí Dejar de ti Hasta allá No puedo ganar No lo veré No más no te dejas Entregar Para el inmenso Y en el Alegro Y en el Vamos así No más no te dejas No más no te dejas Gracias por ver el video.